Hola, continuamos con los relatos sobre la Guerra Fría, ya nos vamos acercando hacia el final de la Guerra Fría y quise hacer una reflexión extra sobre la Guerra Fría en nuestra tierra, en nuestra América, sobre todo en la América Latina, América Española, pero también en Brasil. Por eso se usa más la palabra América Latina para poder incluir a Brasil. Con respecto a eso hay que decir, a lo que fue la Guerra Fría, que los norteamericanos, los enemigos naturales siempre, por ser la cabeza del bando capitalista liberal, siempre consideraron al comunismo su enemigo acérrimo, y a la vez América, para los norteamericanos, es como América del Sur, es como el patio trasero de su economía. Ya hace muchos años atrás, un presidente norteamericano, en un famoso discurso, que escribió así, América para los americanos. Y algunos dicen, ay, qué lindo, América para los americanos, sí, somos, como dice la canción, somos hermanos americanos, qué lindo, ¿no es cierto? Pero en realidad, si uno atiende bien al lenguaje anglosajón, cuando ellos hablan de América, no se refieren a todo el continente, América del Norte, América Central, América del Sur. Cuando ellos hablan de América, en primer lugar, se refieren a Norteamérica, y después, en forma más genérica, al resto de América. Entonces, cuando dice el presidente Monroe, norteamericano, dice América para los americanos, ¿qué están queriendo decir? Es decir, toda América para los norteamericanos. Esa sería la traducción del espíritu del texto del presidente Monroe, ¿no? Bueno, y siempre intervinieron en América, en sus gobiernos, en su economía, siempre tuvieron intervención. Yo les pongo siempre como ejemplo a mis alumnos, cuando tengo más tiempo para las clases, la historia de un aventurero norteamericano que se llamaba Walker. Curiosamente, hay una película de Gino Ponte Corvo, en donde hay un espía británico, muy parecido al Walker Yankee, y le pone el apellido Walker, así que para mí no es casualidad. Bueno, Walker era un aventurero norteamericano que trabajaba como mercenario para las grandes fortunas, como los Vanderbilt, que eran una fortuna enorme, en barcos de fluviales que tenía en Estados Unidos. Los primeros transportes en Estados Unidos no eran por ferrocarril, fueron por los barcos en los grandes ríos, sobre todo en Mississippi. Y Vanderbilt era un hombre que tenía la mayoría de las acciones de los buques de aquella época, ¿no? Y este señor, bueno, después fue diversificando su economía y demás. Y lo contrató muchas veces a Walker para que prohijara rebeliones en Centroamérica, con mercenarios, con sicarios, gente que le pagaban para pelear, y con muy buen armamento. Los norteamericanos, ustedes saben, siempre se destacaron por tener armamento. Y en Centroamérica todavía usaban fusiles de chispa de 1810, y los norteamericanos tenían revólveres ya, que eran de pólvora negra, pero eran revólveres de seis tiros. Entonces Walker iba con 100, 200 mercenarios, cada uno llevaba hasta 7 revólveres, que eran caros, pero bueno, los ricos norteamericanos podían darse el lujo de comprar 1.500, 2.000 revólveres, y repartirlo entre 200 o 250 mercenarios, para que todos fueran armados hasta los dientes. Y bueno, entonces en combate, cada sudamericano, cada latinoamericano, valía por un tiro. Un tiro, y tenía que recargar el arma. Y el revólver norteamericano se cargaba también despacito, con la pólvora y todo como se hacía antes, pero tenía ese tiro. Y tenía 7 revólveres cada uno, así que de aquí que descargaba los 7 revólveres, había tirado un montón de balas contra los centroamericanos. Y bueno, el jefe era Walker, y hay una película, una película bastante reciente, que se refiere a este personaje Walker. Y hay algo que mucha gente no sabe. Ustedes si ven las biografías de los Bush, de la familia Bush, los dos presidentes Bush, padre e hijo, los dos se llaman W. Bush, George W. Bush, y el otro es George W. Bush Jr. Y el W, nadie sabe qué es el W, dice, bueno, es Walter, no, es Walker, es Walker, pero ellos nunca dicen. ¿Por qué? Porque el héroe de los tejanos es Walker. Walker es el arquetipo del tejano aventurero, del tejano aventurero, pistolero, que le quita territorio a los mexicanos, a los centroamericanos, ¿no es cierto? Para beneficio de Estados Unidos, con su destino manifiesto de progreso indefinido. Entonces, ellos, todos los Bush, tienen por segundo nombre, Walkers. Entonces, se llaman W, 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 Walker, Bush. George Walker Bush, George Walker Bush Jr., hijo. Bueno, entonces, al ver, con que vayan y busquen en Wikipedia la historia de Walker, ya ahí nomás se van a dar cuenta cómo es la mentalidad de los norteamericanos con respecto a los países latinoamericanos, y sobre todo a los hispanoamericanos. Quitarles 3 millones de kilómetros cuadrados a los mexicanos, intervenir en la política, prohigiar los golpes de Estado, etc. Y el lugar que tenía económicamente Latinoamérica y sobre todo hispanoamérica para los norteamericanos era agricultura y ganadería, porque ellos decidieron no abandonar la agricultura y la ganadería, pero hacerse fundamentalmente una nación industrial. Al principio tuvieron el freno de otra potencia industrial que fue Inglaterra, pero con el progresivo declive de la industria inglesa, los norteamericanos empezaron a meterse cada vez más y después de la Segunda Guerra Mundial pasamos a ser de cuasi colonias económicas de Inglaterra a ser cuasi colonias económicas de los Estados Unidos. Bueno, ¿y qué pasó? Vino el comunismo. Y tuvieron que ponerse alerta, ¿no? Porque nadie quiere en su patio trasero, que seríamos nosotros los latinoamericanos, o los hispanoamericanos, la guerrilla comunista. Y había dos opciones, que ya las hemos comentado en otro video. Una era una reacción amable contra la revolución bolchevique, la revolución comunista, guerrillera, que era el plan Marshall. Ponerle plata a un país, ayudarlo para que mejore económicamente, y de esa manera la gente no quiere ser comunista, porque cuando todos empiezan a tener propiedad privada, ya cuando viene alguien a adoctrinarlos de que desaparezca la propiedad privada y todo se convierta en estatal, bueno, ya la gente no. Ahí ya ese discurso no lo sigue. Algún loquito, por ahí algún aventurero intelectual, podrá ser algún pobre de solemnidad que quede por ahí fuera del sistema, podrá seguir el comunismo, pero la mayoría ya no siguen, no se alistan a la guerra guerrillera. Para la guerra guerrillera yo necesito gente resentida, porque hay ricos y ellos son pobres y no tienen nada. Entonces, bueno, ahí sí puedo convencer a alguna gente para que pelee por la revolución comunista. Por eso los comunistas tienen un viejo dicho, cuanto peor, mejor. Que hay un video específicamente con ese título, cuanto peor, mejor. Cuanto más pobre esté la gente, mejor para reclutar gente para las guerras de guerrillas. Bueno, y en América, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, justamente prefirieron la otra opción, no la opción del dinero y de la industria, porque íbamos a ser agrícola ganadera para los norteamericanos, nuestro destino es ser agrícola ganadera. Y bueno, entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y prohijaron los golpes de Estado. ¿Por qué los golpes de Estado? Porque ya hemos hablado también, sobre todo en relación a otro video, que era con referencia a la guerra de guerrillas en Indochina, francesa, que yo lo mencionaba como el arquetipo de la guerra revolucionaria exitosa. El problema de las guerrillas es que a los ojos de la legislación de cualquier país, los guerrilleros eran simples delincuentes. Una persona que agarra un revólver y va y asalta un banco es un delincuente. Ahora, estos simples delincuentes para la ley, en realidad no eran tan simples delincuentes, porque tenían otras motivaciones, eran motivaciones políticas las que tenía, y no buscaban el dinero para disfrutar de algún placer, buscaban el dinero para comprar más armas y municiones y explosivos para hacer la guerra revolucionaria. Y otras características, por ejemplo, el ladrón, cuando toma el dinero, huye. Y si tiene que traicionar a sus amigos para quedarse con el botín, lo hace. En cambio, los guerrilleros no se traicionan entre ellos. Y cuando uno es capturado, cuando un ladrón es capturado, los otros dicen, bueno, que se jorobbe o para bombado, mejor más plata para mí. En cambio, cuando un guerrillero es capturado, los compañeros tratan de sacarlo de la cárcel, porque no son delincuentes comunes. A los ojos de la ley son delincuentes comunes, pero en realidad ellos no se ven ni se comportan realmente como delincuentes comunes. Hay como una especie de vacío de la ley con respecto a los delincuentes de este tipo, que son los guerrilleros, ¿no es cierto? Y las garantías constitucionales que tienen todos los países juegan en contra de las instituciones que pelean contra las guerrillas. Por ejemplo, si yo agarro a un guerrillero, o en aquella época los militares o los policías capturaban un guerrillero, lo ideal era sacar la información lo antes posible para capturar a los compañeros. Y los guerrilleros tenían a su vez la orden de resistir cualquier tortura, cualquier apremio ilegal, durante dos días, y después sí contar todo, porque nadie resiste la tortura demasiado tiempo. Pero al principio tenían que negarse. Bueno, según la ley, de todos los países hispanoamericanos, no se puede torturar a los detenidos. Se los puede torturar porque eso es ilegal. Se llaman apremios ilegales y torturan. Entonces, como son ilegales, la policía y el ejército no pueden torturar a los prisioneros. Ahora, si hacemos un golpe de Estado y todo el Estado queda fuera de la ley, porque al hacer un golpe de Estado todo el Estado queda fuera de la ley y queda de facto en poder de un militán, ahí hacemos lo que queremos. Y en total ya el imperio de la ley está conculcado, está cerrado hasta nuevo aviso. Era una ventaja. Por eso los norteamericanos prohijaron o ayudaron o promovieron, inclusive, incluso con las operaciones negras. Hay un juego de video que a mí me gusta mucho, también me gusta un juego de video cuando tiene cierta inteligencia y cierto fondo histórico. También me gusta jugar a veces, ¿no? Y mis hijos me presentaron uno la otra vez que se llamaba... Pasé varias horas con ese juego que se llamaba Black Ops, es decir, Operaciones Negras. Black Operation, Operaciones Negras. Black Ops. Bueno, las operaciones negras son las operaciones de la CIA. La CIA que tenía verdaderos ejércitos clandestinos en todo el mundo pagados con el dinero negro de la CIA y colaboraron con muchísimos golpes de Estado en Latinoamérica. Y después que llegaban al poder, oh casualidad, el primer país del mundo que reconocía oficialmente a ese nuevo presidente de facto, de hecho ilegal, era Estados Unidos. El país de la libertad, Freedom, el país de la libertad, reconocía gobiernos ilegales. ¿Por qué? ¿Por qué les convenía? Porque esos militares que tomaban el poder eran militares adoctrinados por los Estados Unidos. Y bueno, crearon lo que se llamó, se conoce, aunque es extraoficial, no hay pruebas de eso, la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es la doctrina de seguridad nacional? Una serie de parámetros justamente para evitar que el comunismo se expanda en Latinoamérica. Uno es prohibiar o ayudar a los golpes de Estado. Otra, entrenar a los militares para la guerra contra las guerrillas. Y otra, el uso de torturas y desapariciones con los guerrilleros, con los terroristas guerrilleros. Y además, eso se empezó, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, se empezó a ver ese tema ya en Centroamérica, pero no demasiado, no había demasiado apuro. Hasta que, hasta que Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Hubo un grupo guerrillero que tuvo éxito y tomó Cuba. Entonces, ahí ya se pusieron las pilas norteamericanos y si activaron lo que ya tenían, lo que ya estaba, lo activaron y lo potenciaron. Y podemos dividirlo en tres, en tres análisis para no ser excesivamente largos. Uno es la Escuela de las Américas, el otro es la Doctrina de Seguridad Nacional y el tercero es el Plan Control, que ya se los voy a contar. Bueno, ¿qué es la Escuela de las Américas? La Escuela de las Américas era una escuela que se hizo en Centroamérica, en donde se entrenaba a militares latinoamericanos, o sea, hispanoamericanos más brasileños, se los entrenaba en tácticas de guerra contra guerrilla. De lucha contra guerrillera. Los norteamericanos no sabían mucho de luchar contra las guerrillas, por eso, al igual que Argentina, en los años 50, mandaron una comisión de militares a Argelia para que los franceses le enseñen a combatir las guerrillas. Que también tenemos otro video, la guerra de Argelia. Y fueron los de Argentina y los de Estados Unidos. Los de Argentina, bueno, fueron, volvieron y después usaron sus conocimientos de tortura y de lucha antivarrillera acá en Argentina. Pero los norteamericanos fueron con otra idea, fueron con la idea de aprender y enseñar, además. O sea, mandaron docentes militares que son, además, docentes. Ellos tienen un cuerpo especial, y varios así, pero les cito uno, los boinas verdes, que son fuerzas especiales, pero que, además, son docentes. Son docentes, ¿eh? Tienen capacitación docente. No son docentes con guardapolvo, además, no. Se usan uniforme de camuflado, verde, de fajina, y están entrenados como militares. Pero tienen capacitación docente. Entonces, se los entrena para enseñar, ¿sí? Y cada vez que necesitan potenciar un país en contra de la lucha guerrillera, mandan los teams, los equipos de boinas verde, junto con algún armamento, a ese país que ellos quieren ayudar, con asesores militares. Esos teams de asesores militares son grupos de entre tres o cuatro a diez o doce hombres, más de eso, ¿no? Este... Y cada uno de esos hombres, o dos de cada... de grupitos de parejas de dos hombres, de esos doce, si son doce, saben una cosa específica y tienen capacitación docente en eso. Entonces, mandan uno o dos expertos en explosivos, uno o dos expertos en comunicaciones, uno o dos expertos en reglaje de artillería, uno o dos expertos en tiro de precisión, y todos, por supuesto, con un entrenamiento básico superlativo, como son todos los soldados de fuerzas especiales de todo el mundo, desde que se crearon las fuerzas especiales, allá lejos y hace tiempo, la Segunda Guerra Mundial, con los comandos británicos creados a inspiración de los grupos semiguerrilleros de soldados boers, de granjeros boers, en la guerra boers en África, que tuvo Inglaterra con los boers, con los colonos holandeses en la República Libre de Orange, este... y en el Transvaal, que tuvieron para quitarle el oro y los diamantes a los colonos boers que vivían en esa zona. Bueno, los boers eran granjeros, pero sabían disparar muy bien, conocían bien el terreno, y combatían con grupos selectos de tiradores a los ingleses, y les costó mucho vencerlos. Y entre los prisioneros ingleses de esa guerra hubo uno que se llamaba Winston Churchill, que conoció por haber sufrido los ataques de los boers, y después los conoció desde su lado íntimo, desde estar en la retaguardia de los boers y ver cómo vivían, y entonces cuando en la Segunda Guerra Mundial empezaron a perder la guerra contra la Alemania nazi, se le ocurrió la... se le encendió la lamparita y dijo vamos a crear soldados de fuerzas especiales que se van a llamar comandos. ¿Por qué? Porque las tropas boers tenían un jefe, un jefe que los comandaba, que normalmente era el granjero más rico de cada región. Entonces los comandóes o comandos boer eran como pequeñas unidades dirigidas por un granjero jefe, que eran medio caudillos, como los caudillos nuestros, que también eran los estancieros más ricos y prósperos y señalados de cada zona. Normalmente eran los caudillos en la época de los unitarios federales. Bueno, algo parecido, eran los comandóes o comandos boers. Y él creó la idea, los comandos, los comandos británicos, pero mucho más preparados que los granjeros boers, ¿no es cierto? Y de ahí, todas las fuerzas especiales del mundo aprenden un poquito de todo. Todos saben manejar las armas de todos. Si uno sabe manejar una ametralladora, es experto en la ametralladora. Y si otros... Pero el que maneja un fusil, le enseñan a manejar una ametralladora. No tan bien como el experto, pero saben manejar una ametralladora. Y una vez que aprenden a manejar todas las armas del equipo de comandos, les enseñan a manejar las armas del enemigo. Les capturan armas, las llevan a las escuelas de comando de fuerzas especiales, y ahí se entrenan en manejar las armas del enemigo. ¿Por qué? Porque el comando tiene que estar en condiciones de pelear con sus armas, con las armas de sus compañeros, si esos son heridos o muertos, y con las armas capturadas al enemigo. Entonces así, si no lo pueden abastecer, se abastecen matando soldados enemigos y con esas armas luchan contra ellos. Y tienen otras especialidades, el combate cuerpo a cuerpo, la lucha sucia con cuchillo, asesinar sentinelas, tienen armas especiales. Los ingleses tienen una daga que se llamaba Five-by-Size, que es como una aguja, como un estilete, y que está hecha para clavarla en la clavícula, en la clavícula para que llegue hasta el corazón, porque es larga la daga, es como el Arkansas Sturpeak, como de los norteamericanos, una daga larga y puntudísima, y se lo puede clavar desde la clavícula hasta el corazón y llegar a la punta. O clavarla acá, atrás de la oreja, y donde acá no hay huesos, lo agarran al prisionero, le colocan la boca, y le clavan ahí, los Five-by-Size, y le pasan de lado a lado del cerebro la daga. Y una vez que lo matan en silencio, le sacan las armas y pueden combatir contra los demás. Por eso los comandos británicos llevan las armas normales, la bayoneta, el fusil y todo, y en la pierna llevan la daga. Cuando no le queda nada, matan a un enemigo y con esa arma siguen peleando contra el enemigo. Bueno, así son todos los comandos y los boinas verdes son igual, pero además tienen una capacidad específica. Son con capacitación docente. Los norteamericanos no dan puntadas sin nudo, ¿no es cierto? Son muy vivos. Entonces, ¿qué hicieron? Entrenaron a esa gente y las mandaban a las escuelas de las Américas. Esos oficiales especializados a las escuelas de las Américas donde les enseñaban la lucha fielerriguera. Y se dice, todo es centrooficial, pero es un secreto a voces, que entre las clases que tenían que rendir esos oficiales estaban torturas. Estaban las torturas. Que los franceses les enseñaron a los norteamericanos. En este espléndido canal de soporte de videos que existe en YouTube, tienen mucho sobre eso. Así que pueden después profundizar, ponen Escuela de las Américas y van a encontrar muchos videos. Yo no les cito ninguno porque algunos son muy parciales. Entonces, a lo mejor, si yo le digo tal o cual, le decían, ah, el profe está a favor de esto o está a favor del otro. No, busquen por su cuenta. Yo le doy la guía, que de hecho estas exposiciones son guías nada más. Y a partir de ahí, después ustedes usen su propio criterio y su inteligencia para dilucidar cómo son las cosas. Se los dejo a su criterio, como diría la inefable y siempre bella Karina Jelinek. Bueno, luego de esta breve humorada, continuamos. Eso es la Escuela de las Américas. Después tenían la Doctrina de Seguridad Nacional, que era más amplia. No era solamente entrenar militares, sino ayudar y proponer y dar recursos para golpes de Estado en toda Latinoamérica. Entonces, así los iban, los iban, donde salía un foco guerrillero, ahí caían, tomaban el poder, los militares, suspendido el imperio de la ley y las garantías constitucionales podían hacer lo que quisieran para combatir contra las guerrillas. buenas cosas y malas cosas. Hay que decir que los guerrilleros también usaban métodos clandestinos, guerra sucia, terrorismo, etc. Pero bueno, ellos no son maestros, ellos no son maestros de nada. Los terroristas no son maestros de nada. Los terroristas son delincuentes. No son delincuentes comunes, pero son delincuentes. Entonces, si un Estado hace lo mismo o peores cosas que hacen los guerrilleros, se pone a la altura e incluso por debajo del terrorista. Porque si, una cosa es el terror de un delincuente, el terrorismo de un delincuente, y otra cosa es el terrorismo desde el mismo Estado, que debe ser el garante de los derechos constitucionales de la persona. Ahora, si aquel que debe ser el garante de los derechos de la persona es el primero que viola la ley, y está todo perdido. Para la sociedad civil está todo perdido, porque ¿a quién voy a recurrir si la propia autoridad, que es la que me tiene que defender, viola la ley? Bueno, eso resintió mucho la institucionalidad de los países latinoamericanos, pero bueno, para los norteamericanos eso no es un problema, porque el problema para ellos es que no hubiera comunismo, y que nosotros siguiéramos siendo agrícolas ganaderas y nos dejáramos borbar. Bueno, y el tercero es el plan Cóndor, que está todo unido, podríamos llamar la doctrina de seguridad nacional, va todo junto, todo en un paquete, lo dividimos, digamos, con fines educativos, nada más. El plan Cóndor ya fue ya más cerca de los 80, fines de los 70, o los 70, tirando hacia los 80, que consistía en un tratado de extradición, extraoficial de guerrilleros de países latinoamericanos. A ver si me explico. Los países tienen tratados de extradición de delincuentes, que son tratados oficiales. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que un narcotraficante mexicano mata policías mexicanos, roba bancos mexicanos, tiene campos de droga mexicanos, pero la mitad del año la pasa en Estados Unidos y en Estados Unidos tiene prostíbulos que están a cargo de los narcotraficantes, laboratorios de droga donde procesan la droga cruda que viene de México, la procesan en Estados Unidos porque tienen mayor tecnología, los norteamericanos mayor acceso a la tecnología y mayor cantidad de población preparada para hacer química, para trabajar en química. Entonces, bueno, los llevan y procesan ahí la droga cruda y después la venden y cuando la policía se opone a eso la matan y a su vez lavan el dinero el dinero ilegal lo lavan en empresas norteamericanas. Entonces, esa persona comete delitos en México y delitos en Estados Unidos y cuando lo están por capturar en Estados Unidos la DEA la Asociación de Inteligencia en Contra de las Drogas lo está por capturar el tipo sea viva que lo van a capturar y se va a México se dispara para México y Estados Unidos no puede ir a capturarlo en México a veces sí a veces hay acuerdos entre los países para que la DEA trabaje junto con la policía local pero normalmente los que se tienen que encargar de la contraficante son los de ese país porque si no los estadounidenses estarían invadiendo al otro país entonces ¿qué es lo que hacen? un tratado de extradición entonces los mexicanos lo capturan y después se lo envían en un avión a los norteamericanos y se lo entregan envuelto como paquetito con las esposas las cadenas todo los norteamericanos los juzgan y lo meten en cana en Estados Unidos y como las leyes de los Estados Unidos son más duras que la de México las autoridades mexicanas prefieren que los capturen que los condenen en México y no que los condenen perdón en Estados Unidos y no en México y además en México hay mucha corrupción institucional entonces ha pasado que los guerriles los terroristas los vendedores de droga le pagan coima a los guardia cárceles y viven mejor en la cárcel que si estuvieran en su casa y se escapan cuando quieren entran y salen cuando quieren de la cárcel incluso cometen delitos y cuando les quieren probar que mataron a alguien dicen no, yo no maté a nadie si yo estoy preso los dejan salir van, matan y luego vuelven y están en la cárcel y tienen la excusa perfecta la coartada perfecta como voy a matar a alguien yo estoy preso no es cierto que estuve siempre preso y le dicen a los guardias si, son los guardias mientras cuentan los bolsillos llenos de dólares de narcodólares bueno y al policía que se opone lo matan así que tampoco le dejan muchas opciones a los guardias cárceles porque o se prestan a la corrupción o los asesinan bueno, entonces ¿qué pasa? los mexicanos prefieren por ahí las autoridades mexicanas que se los lleven a Estados Unidos los condenan allá y los encierran allá eso se llama extradición bueno los norteamericanos inventaron un sistema igual pero extraoficial para capturar guerrilleros que se escapaban de un país a otro por ejemplo cuando fue la ola de los golpes de estado en Latinoamérica el último que tuvo un golpe de estado sangriento contra las guerrillas fue Argentina en 1976 pero antes ya había tenido otro Chile en el 73 y otro en Bolivia creo que en el 71 y otro en Paraguay en el 71 72 y otro en Brasil en el 75 vamos a suponer y otro en Uruguay en el 74 entonces ¿qué pasaba? a medida que los golpes de estado avanzaban sobre los derechos constitucionales de los habitantes los guerrilleros algunos se quedaban a pelear y otros decían no, acá me van a matar porque no tengo ninguna salvación y donde me agarren me capturan me meten preso clandestinamente me torturan después me matan y después me tiran por ahí en el mar o me entierran y nunca saben dónde estoy ni siquiera van a saber nada de mí entonces ¿qué hacían? muchos guerrilleros se escapaban ¿y a dónde se van a ir? no se van a ir a un país donde hay un golpe de estado se van a ir a un país que todavía tenga derechos constitucionales e incluso van a usar de excusa para cruzar que son perseguidos políticos van a cruzar y van a decir por motivo de su arribo a la Argentina soy perseguido político y pido refugio diplomático en este país y bueno y hay derechos internacionales que justamente permiten que las personas que se consideran perseguidas por fuera de la ley en su propio país puedan impedir asilo político a otro país o incluso dentro de su propio país a una embajada de un país extranjero porque las embajadas del país extranjero una vez que uno pasa la puerta de la embajada de la puerta de la embajada para adentro no es territorio de ese país es territorio de la embajada no se si me explico vamos a suponer que ustedes van los persigue la policía argentina que acá hay un golpe de estado y los persigue la policía argentina ustedes están huyendo en capital federal y ven la embajada de Guatemala y ven la embajada de Guatemala y van corriendo 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 y se meten y los guardias los quieren frenar pero ustedes están tan desesperados que saltan la barrera y se meten adentro y una vez adentro bueno los policías los gendarmes guatemaltecos lo agarran de las pestañas y le apuntan una pistola y usted que es un loco un terrorista ¿qué quiere hacer acá? pido asilo político pido asilo político bueno la policía argentina que los quiere matar puede estar todo alrededor de la embajada que no puede entrar en la embajada porque de la puerta de la embajada para adentro ese territorio es Guatemala no es Argentina bueno entonces justamente esa es una manera pedir refugio político en una embajada y otra directamente pasarse al otro país y pedir refugio en otro país entonces ¿qué pasó? se escapaban a países en donde todavía no había habido golpes y así fueron huyendo de México a Colombia de Colombia a Venezuela de Venezuela a Perú de Perú a Chile de Perú a Bolivia de Bolivia a Chile de Chile a Paraguay de Paraguay a Brasil de Brasil a Uruguay de Uruguay a Argentina y así a medida que venían golpes iban huyendo de los distintos países de otros países venían huyendo y del mismo país que hacía golpes se iban a los lugares donde todavía estaba el imperio de la ley y el último que hizo el golpe fue a la Argentina en el 76 pero ya antes del 76 ya había acuerdos extraoficiales o black ops o presiones negras para capturar secuestrar ilegalmente no era capturar sino en realidad secuestrar porque era una captura ilegal eso es un secuestro una captura ilegal secuestrar torturar para sacar la información matar y desaparecer a guerrilleros extranjeros era como un tratado de extradición pero extraoficial repito como un tratado de extradición pero extraoficial para ser macano en orden a la tan mentada doctrina de seguridad nacional que según los norteamericanos nunca existió pero es un secreto a voces que existió black ops bueno voy a cumplir por esta vez con ser breve y acá terminamos esta exposición espero que les haya sido útil y por supuesto sobre todo esto hay que profundizar sobre todo si tienen que hacer trabajos monográficos al respecto y gracias por su paciencia y será hasta otra presentación